¡Activo! Bienvenido gente, estamos en vivo y a todos los otros días, otro episodio más desde la mansión presidencial de El Charly Boy. Para los que no me conocen, sí, mi nombre es El Charly, aquí tu amigo del alma, el que te va a ayudar a lograr cual sea tus metas, si es un poco de motivación que necesitas, un poco de esponcito, algunos tipos de trucos para el pelo, para la cara, para la barba. La semana pasada estaban hablando de Minoxidil, originalmente este canal es dedicado para saber usar el producto Minoxidil para sacar esa barba que tanto desean. El video fue un palo, sí, llevo 11 meses en Minoxidil, honestamente, he fallado en los últimos dos, tres meses, pero la realidad es que me funcionó bastante, y si no has visto este video, ese video, buscarlo en mi, entra a mi página y chequealo. Honestamente, mucha gente dijo, sabe, me apoyó, me dio las gracias, qué chévere, qué bueno Charly, ya tienes la barba que tanto soñaste, y otros, bueno, bueno, es que la verdad que está brutal. Hubieron otras personas que realmente dijeron que no, que para 11 meses que no tienes nada. Mira mi gente, todos esos youtubers que dicen que con Minoxidil van a tener una barba así de grande, así de leñador, una barba de vikingo, son mentirosos, son personas que ya le nace la barba, son personas que ya lo tienen en la genética. Lamentablemente, usan esta plataforma y este grupo de, de, de personas que, del grupo de lampiños, hombres que no les sale nada, y le crean esa ilusión. Honestamente, este, por los que me conocen, yo lo que tenía era un bigotito ahí, y me salió bastante. Pero nada, este, cada cual que opine, y yo los quiero más, les agradezco que es su opinión. Mira, hay que escribir un comentario y si necesitan algún tipo de ayuda, yo voy a estar, les comento, les ayudo. Y nada, mi gente, porque aquí esto es para hablar con la verdad. Pues yo puedo decir, no, llevo Minoxidil tres meses, mira que los resultados. No, mi gente, realmente empecé, estuve 11 meses y no fui muy consistente, pero sí, de verdad que lo usé bastante, le di bien duro, de noche y de día. Ahora, otro truquito que les voy a encontrar en la tarde de hoy, es esto que está aquí. Dímelo papi, estamos ready. Este suplemento que está aquí. Tú dirás, Biotin, 10 mil milímetros. ¿Qué es eso, Charly? ¿Qué es eso? Esto es un suplemento que no, que no solamente te ayuda para las uñas, para la piel, para el pelo. Honestamente, no te voy a decir, sí, mi gente, compren esto y les va a salir la barba de vikingo, o le va a salir este, qué sé yo, el pelo, se les va a arreglar así bien chévere. No, mi gente, esto es un suplemento, yo hice bastante investigación, que te ayuda a fortalecer el cabello, ¿ok? Si te estás quedando calvo, no quiere decir que te vas a tomar esto y vas a empezar a ver el crecimiento nuevamente del cabello. No, pero cuando yo empecé en esto del Minoxidil, cuando empecé en esto de sacar la barba, yo utilicé todos los métodos. O sea, yo busqué mucha información, yo traté de buscar cualquier cosa que me diera, cualquier pedo que me diera ese empujoncito para sacar la barba, yo lo hice. Honestamente, yo las utilizo. Una tableta al día, ¿sabes? Y mira, esto no te hace ningún tipo de daño, este suplemento es buenísimo para la piel, vuelvo y repito, para piel, para las uñas, ¿sabes? Este, para el crecimiento de las uñas, a veces que tú sabes que te crecen las uñas y se te rompen. Yo sé que a los hombres no les importa nada de eso, pero es un suplemento que no está de más, especialmente para nosotros los que nos gusta, este, hacernos estilos con el pelo, estamos activados con eso de, 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 pues, de los cabellos, diferentes estilos, y pues nada, mi gente, esto es un, esto es bien chévere, de verdad, esto es algo que no te cuesta nada. Este creo que me costó como unos 8 dólares, y lo puedes conseguir en Walmart, y lo puedes conseguir en Amazon, como siempre, siempre le he dicho que en Amazon, este, eh, yo consigo todo por Amazon, a mí no me gusta gastar plata. Now, ¿por qué voy a recomendarle esto? Honestamente, muchos me lo pidieron porque me estaban haciendo muchas preguntas sobre el biotein, Cristian, ¿es necesario? Mi opinión personal es que no es, no es tan necesario, no es que, o sea, si no tienes esto y el minoxidil, no te va a funcionar. El minoxidil funciona regardless, no importa qué suplemento utilices. Ahora, esto que está aquí, te puede dar ese empujoncito. Yo no voy a decir que estos resultados que me, que yo tengo, fueron a través de las, de este suplemento. De verdad, no lo sé, nunca lo vas a ver, yo no soy un científico, y eso se lo dejamos a todos esos youtubers falsos, que dicen, minoxidil, tres meses, biotein, un año, y unas barbas exageradas. No, eso se lo dejamos para ellos. Nosotros aquí hablamos con la verdad, solamente con la verdad. Este, yo creo que sí, que, yo lo voy a recomendar, por la sencilla razón de que estamos en una generación donde la apariencia es bien importante, y no solamente la apariencia, sino el cuido de la piel es tan importante, ya he hablado de eso, el cuido de la piel, el cuido del cabello. Vamos a empezar a hacer más videos sobre el cabello. Y realmente es un suplemento que no te hace daño. Funcione o no funcione, honestamente, nadie lo sabrá, porque yo puedo venir aquí y hablarte de todos los ingredientes, todos los químicos que tiene este producto y que te va a funcionar. Y muchos de ustedes van a decir, wow, este chale está brutal, está a otro nivel, yo voy a tener que comprarlo. Pero, mi hermano, aquí en este canal es para ahorrarles plato a ustedes. La realidad es que, mira, los productos que tienen, los ingredientes que tienen, no son B y C vitamina B, es esencial para darte un poquito más de energía, para acelerar un poquito el metabolismo. Y adicional te ayuda al cabello, a la pierna y a las uñas. Realmente te ayuda con el metabolismo. Tampoco sé si esto es para que tú rebajes, porque he visto también dos o tres, mientras busqué información, vi dos o tres youtubers que estaban diciendo, declarando que esto te ayuda a bajar de peso. No, mi gente, esto es un suplemento, con una ayudita adicional al minoxidil. Yo tomo una tableta al día, con comida siempre, cuando vayas a comer tomas una y nada. Y listo. Suerte y verdad. Yo honestamente, desde que lo empecé a usar, he visto sí cambios en el cabello. Mi cabello tiene más brillo, se ve un poquito más. Hasta el balbero me dijo, me preguntó, honestamente, pero vuelvo y repito, llevo ya un año. Esto sí lo he fallado. Esto sí, todos los días, yo me lo tomo. Pero no quiero decirle tampoco. Es como que sí me funciona y siento que me ha traído beneficios, especialmente del cabello y la piel. Pero no puedo sentarme aquí y decirle a ustedes, sí, si no tienes esto, tu barba jamás va a nacer. Eso no, no me malinterpreten. Mucha gente lo recomienda para la barba también, por la sencilla razón de que te ayuda con los cabellos a fortalecer el cabello. Si quieren, lo pueden comprar. Si no, también. Yo lo utilicé y todavía lo sigo utilizando. Y el minoxidil ahora lo voy a empezar a usar todas las noches. En vez de dos veces al día, un poco de noche. Eso es nada, mi gente. Eso es lo que le trajo para el día de hoy, este productito. De verdad que tiene bastantes beneficios, especialmente con eso del metabolismo. Y de verdad que creo que es tremenda idea que lo puedan utilizar, que lo usen. Cómpralo, trátalo, entiéndalo. Si no te gusta, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Que tengas mejor cabello, que tengas mejor piel, que las uñas se crezcan mejor, que estén un poco más fortales que las uñas, no sé. Pero nada, mi gente, se les quiere un montón. Este video fue un poquito real, sabes que a mí lo que me gusta es la realidad. A mí me gusta ser honesto con ustedes. Tampoco quiero engañarlos ni decirles qué es lo que tienen que comprar, qué es lo que tienen que comprar. Recuerda, todos los domingos, aquí tu amigo es Charlie. Y siempre recuerden, los bolitos estamos de moda. Y no se dejen, no se dejen. Mira, si estás pasando por un problema, si no te sientes bien en estos momentos, tranquilo. Todos hemos pasado por eso. Todos tenemos un día, una hora, un mes, que nos sentimos que no valemos nada. Pero sí, a ti, tú que me estás viendo, tú vales mucho. Tú vas a lograrlo. En el nombre de Dios vas a lograr todo lo que tú quieras. Y todos tus sueños serán realidad. ¿Ok? Se van a ser reales. Pero nada, mi gente, si llegaste hasta aquí, fueron muchos los llamados y por lo que los has escogido. Lo lograste, de verdad. Tranquilo, mándame tu dirección que te voy a enviar un paquete. Pero si te vas a esperar porque si no, imagínate. Y pues nada, si les gustó, dale me gusta, compártelo, envíalo por todas las redes sociales. Que aquí en el canal de El Charlie Boy hablamos con la verdad, solamente con la verdad. Y recuerda, si tienes un comentario, sea bueno, sea malo, nada, compártelo, envíamelo y escríbelo. Y honestamente, si es un comentario que no me guste, no va a discutir. Un comentario negativo tampoco. Si es positivo, siempre vamos a contestar y darle un abrazo a ustedes. Porque la realidad es que el Charlie vive cada día como si fuera el último día en este mundo. ¿Por qué? Porque mi gente recuerda que la vida es muy corta. Eso pues nada. Se les quiere un abrazo directamente en vivo y a todo color desde Orlando para el mundo. Dale.